El complot internacional por Ondas de Mortiñal Hola Santiago, ¿cómo estás? Mira que me llamaron desde Mortiñal para ir a hacer un mandato dentro de ocho días Entonces yo tengo pensado ya coger el vuelo de Madrid, me voy para allá para Bogotá y cojo el coche y voy para Mortiñal, que nos tienen ahí un mandato muy interesante ¿Qué haces Dani? ¿Cómo andas? Papá, bien Che, ¿vas para Mortiñal? ¿Pero qué es eso de un mandato? Contame Hostia Santiago, no me jodas, no sabes lo que es un mandato Un mandato es un trabajo comunitario donde participamos todos Me dicen de allá Oscar de Mortiñal que vamos a tener que destapar una alcantarilla Así que prepárate que vamos para allá Y me dicen que esa alcantarilla está tapada hace ya varios años Y por lo tanto pues nos toca ir a echar una mano allá y trabajar hermano, eso nos toca Ah bueno, mira, yo estoy acá resolviendo unas cosas mi hermano Pero, ¿qué te puedo decir? Dale, me gusta la idea, sí, calculo que para destapar una alcantarilla hay que llevar varias cosas Dale, yo averiguo, me encargo, me tomo un vuelo de acá de Seiza en Buenos Aires Me compro el pasaje, me voy a Seiza y me voy para allá para Mortiñal mi hermano Bueno Santiago tío, pues muy bien, muy bien, mira Nada, vente de una, vente de una, no traigas nada porque allá en Mortiñal nos ponen de todo Nos ponen el hollador, nos ponen la pala, nos ponen el azadón Lo que tenemos que llevar es ganas de trabajar, que es lo importante Entonces yo creo que de una nos vemos allá con la comunidad y vamos a hacer lo mejor Bueno, listo Dani, querido, dale, quedamos así, yo me tomo el vuelo para allá Y voy con todas las ganas, eh, nos vemos papá Bueno Santiago, pues allá nos vemos, nos recoge Dolores del Campo Y para Mortiñal que nos vamos, chao, un saludo Aquí Ruperto reportando desde el gallinero de ondas de Mortiñal, patoito, los internautas Hoy, domingo 6 de junio del año 2021, mire cómo está la tarde Se nos vino la nube, la nubecita se nos vino encima Bueno, les quiero comentar algo que sucedió por acá en Mortiñal Pero es un secreto, porque fue un complot internacional Si supieran Ave María Purísima, desde Argentina y desde España se vinieron Muy buenas internautas de ondas de Mortiñal, estamos aquí con mi amigo Daniel Y se asociaron con unos de paquí de la vereda de Mortiñal Y otros pa allá que venían que es de Guachavita, desde Coasavista y Monte Y otro pa allá de Carrizal Y estos berriondos se asociaron Venían armados Unos traían que hollador Que la pica Los otros traían que asadón Otros que una barra y otros que pinceles y que pinturas Miren eso Y hoy domingo se pusieron esos berracos allá metidos Dentro de una alcantarilla Ese era el berraco complot Limpiar el tubo de una alcantarilla Pero, si supieran ustedes Estábamos detrás de eso hace como ocho años Me acuerdo cuando un alcalde que le decían el mono A él se le pidió un jabón Que si tenía tubo Que para cambiar el tubo de una alcantarilla Que se decía que estaba tapado Que es que ahorita no hay Que estábamos sin presupuesto Que ahorita no hay disponibilidad Que no hay No, que no se podía Que tampoco había tubo Llegó el nuevito alcalde Y hace poquito le hemos dicho Y por ahí nos ha respondido Que tampoco Que el último tubo que tenía Lo gastó en carrizal Que no hay más Que toca esperar Que no se puede hacer más nada Ay, sí que con total honestidad Que ahí no hay cómo ayudar Hue puerca Así fue que le preguntamos A uno de los vecinos Nos dijo Ese tubo está muy tapado Eso no hay nadie quien lo estanque La otra vecina nos dijo Ese tubo está roto Eso no hay nada que hacer De repente otro vecino nos dijo Yo un día intenté limpiarlo Pero eso tiene unas raíces Ni las higuepuercas Eso yo jalaba Hasta rasgué el pantalón De la fuerza que hice Y no arranqué dichas raíces Entonces nos dijo Si lo hacemos entre varios Y con gente bien berraca De pronto ese tubo se destranca Aquí hicieron un trabajo Increíble Y así fue Como llegaron los del berraco complot Armados hasta los hombros Se metieron allá de cuatro patas Y empezaron el jolgorio Uno que tira El otro que ajoloje El otro que fuerza El otro que... Y lograron destapar ese jiguepuercatu Y ya pasa el agua Ya no se inunda la escuela Ahora se arranca la competencia de barquitos Se adelanta el del tocayo Continúa ya el barquito De la niña de Yuri Continúa el barquito Pero no se me atraviese Se aventó Va el del tocayo Esta es la carrera de barquitos Acá en la escuela de Morfinal Entusiasmado Se quedó Se quedó Le falta energía Ganó Ganó el del tocayo Ganó el del tocayo El aire por Dios Santísimo se hizo Pues qué mandato tan impresionante Celebrando a la vida y a la paz Gracias a esos que hicieron ese berraco complot Que es que pa' Andrés Mauricio Que pa' allá de Carrizal Que es que pa' Mauricio Díaz de Guachavita Que es que también vino por ahí Una profesora que de Palmira Valle Que tiene raíces jomequeñas También vino por allá Dizque desde Guachavista Una señora llamada Diana Que es artista También que pa' el compló Se prestó La gente por acá de la vereda Que el Jairo Que el Nacho Agudelo Que el Miguel Rincón Que el Yito Rincón Que la Erika Guevara Y entre todos Una berraquera Limpiaron la alcantarilla Que también tuvo el Carlos El profe Diego Y la profe Gema Y que la profe Blanca Y sus dos chinitas También tuvo la profe Angélica De Biología Y la Gira y la Paz Ellas fueron las de la idea La del boceto Y las pinturas Lo que quisimos hacer Con este mural Es representar la diversidad La diversidad No solamente de lo que es Nuestro territorio Donde caben Como puedes ver en el dibujo Hay osos Hay frailejones Hay agua Hay campesinos Está el sol Está la tierra Digamos toda esa diversidad Que cabe en el territorio Pero también la diversidad Que representa la escuela Que al fin y al cabo Es algo fundamental Y en el que todos cabemos Entonces Esa diversidad Esa mezcla de colores Es lo que somos nosotros Y lo que nos da nuestra riqueza Y así fue como se terminó Con este complot internacional De un mandato por la vida Y por la paz Ahí les comparto Esa buena noticia Desde el gallinero De Ondas de Morteñal Transmitiendo En vivo y en directo En vivo y en directo